Nunca lo cumplemos en ella, porque no lo vemos el día de mañana de nosotros. El hecho que yo esté hablando no quiere decir. Yo no sé cómo. ¿No puede caminar para allá? Yo no sé noche. ¡Ahora mames! ¿A ver cómo las mató? ¡Mamela! ¿Y se me da mi momo jamás? ¡Ah, no, no, no! ¡Claro, mami, me gusta cerveza! ¡Hasta poco! ¡Hasta, mami! ¿Qué querés que yo me acude, mi amor? ¡Acaerme! ¡Acaerme! ¡Nadie se viva! Dime qué es lo que quieres tú de mí. ¡Oh, me quiero más truco! Tú sos hombre, tú sos hombre, y tú dime qué es lo que quieres tú de mí. ¡Es el chal! Ponelo cerca. ¡Sí, es el chal! ¡Muy, a tu chal, ¿se lo puede hacer? Yo no lo he estado, porque no lo he hecho. ¡Táme! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Y, no! Cerveza, bruja, guayana, y... ¿Cómo se echó? ¿Cómo se echó? Ok. ¿Y lo echó? Una cosa polémica. Más que yo lo voy a buscar. No, no, no. ¡Táme lo enfado! ¡No! ¡Lá no, no! 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 los tuyos son la mayor su granidad yo soy el hombre de la casa el es el hombre de la casa el es el hombre mayor no tenemos otro hombre mas que solo la un gacito y su leico su leico está muy pequeño pero el gacito yo soy el único hombre Michael ya lo mandé ya lo mandé ya lo mandé no 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 está buena no es que el tiene su mujer a quien le gusta no es que no le puedo decir a la valía no venga porque sinceramente el tiene su mujer a quien le gusta más una re familia a quien le gusta No, 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 no. ¿Estás escuchando? ¿Sí o no? ¿O qué? Mírame, yo sé. Cuando Rafa te pregunte y la mami se puso a verla. ¿Qué le vas a contestar tú? Decime. No, déjele. ¿Qué le vas a decir? ¡Ah! ¿Qué le vas a decir a Rafa? Estaba borracha. ¿La borracha la mami sí o no? ¡No! Ok, muy bien. Mira, está ganando 100 dólares. ¡Ay! ¡Ay! Borraco y la chela y la mía. ¿Qué le vas a grabar? ¿Qué le vas a decir? A mí me vale que quede grabada. Pero él se está ganando. ¿Estás hablando la verdad, sí o no? Sí, sí. ¿Estás hablando la verdad, sí o no? Te vas a ganar 100 dólares. ¿Estoy borracha, sí o no? No. No, ok. ¡Uy! ¡Muy bien! Me voy a dar 100 dólares. Pero no se ha dicho cuánto te leí. Pero la gente le va a hacerla porque estaba borracha. No, yo le voy a decir que no es jamona, pero no es un poquito borracha. ¿Estamos a qué? ¿Por qué? Porque estamos en jamona, huay. Jamona, huay. Jamona huay. Jamona huay. Jamona huay. Jamona huay. Jamona huay. Vamos, vamos, vamos. Porque estamos en Hawaii. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.